Mujer golpea salvajemente a su marido por dejar escapar demasiados gases en la cama En diciembre 11, policías de Port St. Louis, Florida, fueron llamados a la escena de una disputa doméstica donde arrestaron a Don Makeley por golpear a su marido, Donald Fritzel, al parecer porque tenía un problema de platulencia. La disputa comenzó cuando supuestamente Donald se tiró un pedo en la cama y Don le dio un codazo en el brazo. Cuando él dejó escapar otro gas, ella lo sacó de su habitación. Finalmente Donald convenció a su esposa de que no lo haría de nuevo. Pero cuando dejó filtrar otro gas, la mujer empezó a darle patadas y codazos. Después de una pelea, Don llamó a la policía, quienes se presentaron y la arrestaron por abuso doméstico.